Los delfines de Jalapa superaron el desempeño del torneo anterior de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil Categoría Sub-13. Ahora tienen serias aspiraciones de colocarse en rondas finales, a pesar de que perdieron su juego anterior por la vía administrativa, con iniciativa 7 dijo su entrenador, David Ortiz López. Sí, estamos a tres partidos de terminar este torneo de la Sub-13. Nos quedan partidos importantes para poder aspirar a calificar, solamente califican cuatro equipos. Vamos de menos a más, cuando tomo el equipo veníamos un poquito cabizbajos, nos faltaban ciertas situaciones dentro del terreno de juego y las hemos ido mejorando. Y primordialmente hemos hecho mucha unión de grupo. El trabajo en equipo creo, desde mi perspectiva, que es lo que nos ha ayudado muchísimo a estar en estos momentos peleando por la calificación. Fin de semana ganamos, pero ganamos en el terreno de juego 3 a 0, pero desafortunadamente administrativamente ahí hubo situaciones y perdimos el partido. Nos pegó un poquito anímicamente porque eran cuatro partidos que tenemos contemplado, queremos aspirar a ganarlos. Y este fin de semana tenemos tres bajas, pero vamos a pelear por ganar el partido. El equipo ha mejorado en la recta final de la temporada regular, gracias a la armonía que existe entre la materia prima, que son los jugadores, padres de familia, cuerpo técnico y directiva, rumbo a la liguilla, dijo el estratega. Sí, carecíamos de eso, como te lo repetí, al principio manifestaban que estaba dividido el grupo, 2008 y 2009. Ahorita somos un solo equipo, tanto de jóvenes como de papás, estamos trabajando muy bien. Se están integrando más niños todavía, ya pidieron chance otros jugadores y pues eso es lo que nos está sacando adelante. Números, podemos decir el torneo anterior se hizo, números fueron ocho goles a favor, ocho goles que se anotaron. Ahorita llevamos casi 20 goles que se han anotado, goles en contra era el doble de los que se vendía, eran 16 goles en contra. Y ahorita llevamos ocho goles en contra, entonces creo que vamos superando. Nuestro goleador, Yowal, lleva nueve goles en este torneo, el torneo pasado metió tres goles. Entonces pues creo que los números ahí van poco a poco y este equipo se va a ir a la Sub-15 los siguientes meses y va a hacer bien las cosas. La plantilla que forma la categoría Sub-3 en los próximos meses será la base del selectivo Delfines Sub-15, que participará en el torneo clausura de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, que avala el sector aficionado de la Femex Food. Para RTB Más Deportes en Cámara, Gustavo Flores informó Carlos Serrano Bazán.